Un juez chileno condenó apenas de prisión a 19 agentes de la dictadura de Augusto Pinochet y esto fue por el secuestro de opositores al régimen y el homicidio de otro en el año 1976. Hay más información en la siguiente síntesis. Prisión preventiva para el Rey de la Salada. Jorge Castillo seguirá detenido por decisión del juez de garantías de Lomas de Zamora, Gustavo Gaig. La medida recayó sobre el empresario, quien está acusado de liderar una asociación ilícita. A clases tras el receso invernal en Buenos Aires. Ademis Capital Federal es el único de los 17 gremios docentes porteños que no reiniciará el ciclo lectivo este lunes tras las vacaciones de invierno. Rechazan el aumento salarial del 21,5% y el bono de 1.200 pesos por cargo. El abogado Rivas más complicado. El procurador general de Entre Ríos aseguró que las pruebas halladas en el allanamiento parecen confirmar la denuncia de abusos sexuales cometidos por el letrado y que se estaría frente a la figura de promoción a la corrupción y promoción a la prostitución de menores. Sigue el conflicto en el ingenio La Esperanza. Después de asistir a la audiencia de conciliación, el sindicato de obreros decidió no levantar la medida de fuerza. Reclaman por la desafectación de unos 300 empleados de la planta que está en proceso de venta. Trump cambió a su jefe de gabinete. El reemplazante de Reince Previous será el general John Kelly, actual secretario de Seguridad. Ataque de Boko Haram en Nigeria. Los yihadistas mostraron un video de los rehenes tras la incursión contra una empresa petrolera en el noreste del país que dejó 69 muertos.